En FSAB tenemos una estrategia de seguridad y salud ocupacional destinada a garantizar ambientes sanos y seguros en el trabajo. En ese sentido, nuestros controles críticos están destinados a prevenir o mitigar accidentes graves o fatales, también enfermedades profesionales. Volvamos a lo básico, volvamos a lo esencial, cada quien en su rol. Yo digo no. En TRAIN nos comprometemos con la seguridad de cada trabajador y trabajadora y es por eso que asumimos el compromiso de detener la tarea si esta es riesgosa. Por eso súmate. Yo digo no. Estamos comprometidos con proteger tu vida. Si las condiciones no son seguras, yo digo no. Con nuestros compañeros cumplimos los procedimientos y realizamos seguras las tareas. Yo digo no. Antes de salir con el TRAIN verificamos con mi compañero los controles críticos. Yo digo no. El comité paritario quiere reforzar que como trabajadores tenemos el derecho y la obligación a decir no si las condiciones de trabajo no son seguras. Yo digo no. Porque en FSAB la seguridad no se tranza. Súmate. Yo digo no. Por mí, por mi familia y por mis compañeros yo detengo la tarea si no es segura. Yo digo no. Las estrategias de control nos protegen y nos ayudan a tener un trabajo seguro. Yo digo no. Todos en FSAB nos comprometemos y somos líderes en seguridad. Yo digo no si la tarea no es segura. Antes de salir a la operación junto a mi compañero verificamos los controles críticos. Yo digo no. Porque queremos que cada trabajador y trabajadora llegue sano a su hogar al finalizar la jornada. Yo digo no. Antes de comenzar su trabajo verifica siempre los controles críticos. Yo digo no. En FSAB la responsabilidad por la seguridad y salud es un valor y cada uno desde su rol tiene el derecho y la obligación de detener una tarea si el riesgo no está controlado. Si esto ocurre detén la tarea. Avisa a tu supervisor. Evalúa cómo implementar el control y no reinicies hasta hacer la tarea segura. Yo digo no.